Merismarlet Montiel y Ángel Guardián El Quirraíllo en Ventales del Simú En mi barrio hay una bonita muchacha Que todos dicen que es un encanto Tiene unos ojitos bellos y una mirada angelical Tiene unos bonitos labios que a ella la inducen a provocar Y esa es la muchacha que me gusta Y esa es la mujer que yo más quiero Cuando ya esté ausente me preocupa No puedo dormir si es mi despelo Y esa es la muchacha que me gusta Y esa es la mujer que yo más quiero Cuando ya está ausente me preocupa No puedo dormir si es mi despelo Regálame una miradita Una sonrisa yo te quiero hablar Regálame una sonrisita Niña bonita Mi ángel sin alas Ay, 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 ay Esa muchaca hermosa A mi me va a matar Ay, 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 ay Esa mujer bonita La voy a conquistar Luis Olivera, un abogado con el sentimiento vallenato en Seretí Luis Cardona Cantillo, toca bonito tu acordeón Y si de calidad se trata, JL Estudios Mi muñequita de ella vivo enamorado, si esa mujer a mi me tiene ilusionado Solo quiero estar con ella, que me critiquen pues me da igual Me muero por besar sus labios y a su lado quiero despertar Y esa es la muchacha que me gusta, y esa es la mujer que yo más quiero Cuando ya está ausente me preocupa, no puedo dormir si es mi despelo Y esa es la muchacha que me gusta, y esa es la mujer que yo más quiero Cuando ya está ausente me preocupa, no puedo dormir si es mi despelo Sé bien que esto es una locura, pues nuestros años no son igual Pero si a ella no le importa, a mi tampoco me debe importar Esa muchacha hermosa, a mi me va a matar Esa mujer bonita, la voy a conquistar Esa mujer bonita, a mi me va a matar Ay, 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 esa muchacha hermosa la voy a conquitar Ay, 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 esa mujer bonita